Música Al menos 12 personas han perdido la vida en el tiroteo registrado este lunes por la mañana en la Comandancia de Sistemas Navales de la Marina en Washington. Según diversas informaciones, en el tiroteo habrían participado 3 personas. Según el alcalde de la ciudad de Washington D.C. Vincent Gray, hasta el momento, con la información disponible no hay ninguna razón para pensar que el ataque tenga un origen terrorista. Un atacante murió y otros dos atacantes potenciales están siendo buscados tras el tiroteo, según informó la jefa de la policía metropolitana en rueda de prensa. Los sospechos han sido descritos como un hombre blanco que visto uniforme de la Armada y un hombre negro de unos 50 años con uniforme de estilo militar. El alcalde del distrito de Columbia dijo que un atacante entró en uno de los edificios en la sede naval donde trabajan unos 3.000 personas y empezó a disparar. Tenemos informes de personas que murieron en el lugar y de que hay más heridos, ha dicho a prensa una fuente hospitalaria. El presidente estadounidense Barack Obama está siendo informado en tiempo real sobre el suceso registrado en el acuartelamiento de la Marina a un complejo que alberga a más de 3.000 personas. Hasta el lugar de los hechos han desplazado agentes de la policía local de Washington y de la policía del Capitolio y además de agentes de la policía militar.